¡Hola! Hoy en Chuladas Creativas vamos a hacer unos collares estilo choker con encajes. La verdad es una técnica muy sencilla y rápida de hacer. Los materiales son muy sencillos, hay muchísimos estilos y colores de encajes y bueno, las piedritas o dijes también hay de muchísimos estilos y colores. Así es que la técnica, de verdad créeme, es súper sencilla y muy variable. Bueno, pues comenzamos. Mis chuladas, antes de que empiece el tutorial de este collar, les voy a dar un anuncio súper, súper, súper importante y que la verdad me tiene muy contenta y nerviosa. ¡Checa este video! ¡Hola, family! ¿Cómo estás? Yo soy Isa del canal El Mundo de Isa. Te mando un saludo muy grande desde España. Y como ya te habrás dado cuenta, está internet lleno de la fiebre de los unicornios, así que se me ha ocurrido plantearte un reto a ver si lo aceptas. Te propongo hacer una manualidad relacionada con los unicornios, algo que sea súper chulo y súper creativo. Y yo también haré otra manualidad de unicornios. Y si te parece, subimos ese video el mismo día y que los suscriptores decidan qué manualidad les gustó más. Ya ves que puede ser súper divertido, así que espero que me aceptes este reto y te mando un besito muy, muy fuerte. ¡Chao! ¿Qué tal? Estoy súper nerviosa, pero también súper emocionada y me siento muy afortunada que Isa me haya mandado a este video porque yo soy muy, muy fan del mundo de Isa desde hace muchísimo tiempo y de verdad, muchísimas gracias, Isa. Y el próximo jueves vamos a publicar las dos algo sobre unicornio. Estoy pensando en mil cosas. No sé qué hacer porque además ya he hecho cajitas, he hecho cultura de regalo, viñatas de unicornios, pero ahora se me ocurren tantas cosas. Estoy súper emocionada. Pero bueno, vamos a empezar con este tutorial de los collares, que espero que les guste. Y el próximo jueves vamos a subir las dos un video sobre unicornios a nuestro estilo. ¡Qué emoción! Bueno, pues comenzamos. Necesitas listón de encaje del color que tú quieras y del diseño que tú quieras porque hay muchísimos estilos. Vas a cortar un pedazo del ancho de tu cuello. Así es que mide tu cuello y de ese largo vamos a cortar un pedazo de encaje. En las orillitas del encaje, es decir, en los bordes, vamos a colocarle un pedacito pequeñito de fieltro o de cualquier otro tipo de tela. También puedes colocarle un pedacito de listón, de preferencia del mismo color que el encaje. Lo puedes pegar con silicón caliente o coserlo. Bueno, de hecho, esto sirve perfecto para poder coser estos broches. Vamos a colocar dos de estos broches en las orillitas, uno arriba y otro un poquito más abajo, para que lo podamos colocar en nuestro cuello. La verdad no sé muy bien cómo se llama este broche, pero lo puedes encontrar en muchos lugares de bisutería. Además, puedes encontrar otros estilos de broche. Lo que sí es muy importante es que este estilo tienes que coser con hilo y aguja porque es muy fácil que se te pueda azafar si solo lo pegas con silicón caliente. Así es que de preferencia, todo cócelo con hilo y aguja. Yo algunas cosas las voy a hacer con silicón caliente para irme más rápido en el tutorial y que no se les haga aburrido, pero ya saben, lo puedes coser. Ahora necesitas conseguir unos dijes grandes. Hay de muchísimos estilos, de cristal, de madera, de plástico y también necesitas cuentitas, brillitos o estoperoles, por ejemplo, para decorar el encaje. Y bueno, antes de empezar a pegar las piedritas, me gusta primero ver cómo se va a ver. Entonces las coloco sin pegar, así voy viendo si le pongo una, si se las quito, si le pongo más grandes, más chiquitas. Y ya que estoy segura de mi diseño, pues ya las empiezo a pegar con silicón caliente. Recuerda, también lo puedes hacer con hilo y aguja. Y mi chicas, ¿dónde conseguir todo esto? El encaje, las piedritas, el dije... Bueno, pues casi todo se consigue en una tienda de mercería, que es donde venden telas o hilos. También las puedes conseguir en estas tiendas de manualidades donde hacen cajitas de madera o tienen todo para manualidades. Ahí puedes conseguir también muchísimas cositas de bisutería y joyería. Y bueno, ya que mi diseño está perfecto o me encantó, sobre todo en la base del encaje, voy a coser unas cuentitas chiquititas justo en la parte del medio de lo largo del encaje. Dóblalo a la mitad para que sepas exactamente cuál es la parte del medio. Y bueno, ahí voy a colocar unas cuentitas chiquititas y luego mi dije. Para que tu dije quede súper seguro, vamos a darle varias vueltas con el hilo, pasando por adentro, luego cosiendo, regresamos, le ponemos las cuentitas y volvemos a hacer lo mismo. Para que tenga como varias vueltas el dije. También lo puedes colocar con estas argollitas chiquitas de metal y colocarlo directamente en el encaje. Lo vamos a ver en el otro ejemplo. Y bueno, este ya quedó. Vamos a probarlo. ¡Wow! ¡Me encantó! ¡Queda súper, súper chulo! Me gustó muchísimo. Es más, luego hay encajes taponitos que solamente el puro encaje y colocártelo en el cuello te queda súper lindo. Y bueno, vamos con otra opción. Esta ya le puse los broches, que bueno, ya sabes, hay que coserle uno arriba y otro un poquito más abajo. Y esta la voy a combinar con unas cuentitas azules y blancas. Y ya sabes, el dije puede ser de cristal, un corazón, una cruz, de madera. Y bueno, yo elegí esta de metal. Ahora vamos a abrir la argolla y la voy a colocar justo en medio perforando el encaje. Recuerda, dóblalo a la mitad para que localices cuál es la mitad de esta tira. Ahora vamos a coserle alrededor del diseño que ya trae el encaje, unas cuentitas chiquititas de color dorado y en medio una piedrita más grande de color azul. Sin embargo, ya sabes, los colores tú los decides. Esto es como para que te des una idea de cómo puedes hacer tu propio diseño. Por ejemplo, alrededor las cuentitas doradas pueden ser plateadas y la parte del medio, la piedra más grande, puede ser roja, café o una cuentita de madera. El chiste es que vueles la imaginación o pienses en tus outfits. Sí, qué estilo de ropa usas o qué color es el que más usas. Yo pensé muchísimo que uso muchísimo pantalones de mezclilla o chamarras de mezclilla, entonces creo que este collar me puede quedar con muchas cosas además de vestidos. Entonces, piensa mucho en qué estilos de colores tienes para que puedas combinar estos collares. Y en el otro espacio le puse cuentitas de color blanco, chiquititas. De preferencia, cóselas porque la verdad es que con el pegamento al final, con el tiempo, pueden caerse muy fácilmente. Y bueno, terminamos. Ay, este me encantó porque además uso muchísimas cosas en azul. Y bueno, ahora a probármelo. Ay, me encanta. Además, este dije es mucho más fácil de ser intercambiado porque como tiene argollita, no hay que cortar o descoserlo. Y a este mismo collar con tonos azules, lo único que hice fue cambiar el dije para que combinara un poquito más, pero es el mismo. Entonces, al mismo collar nada más te cambias el dije, de color, de estilo, ya te cambia totalmente, ¿no? Como que conmigo un poquito más porque le puse un detalle en rojo. Creo que me encantó con los corazones. Puse dos, sin embargo, le puedes poner uno, más largo, más cortito. También he visto collares que les cuelgan más cosas. A mí me gustan un poquito más sencillitos. Creo que así me quedó perfecto. Y bueno, creo que también me gusta mucho con el cabello recogido. Se pueden hacer un chongo, una colita, porque así como que te luce más el cuello. Entonces, bueno, elijan un peinado lindo y este estilo casual puede ser de día o de noche. Mañana también hay video nuevo, así es que si no viste tu chulada de esta semana que mandaste, seguramente está en el de mañana. No te preocupes. Siempre saco todas las fotos. Es importante que tu foto esté súper bien tomada, no borrosa, no con mucha luz. Tienes que cuidar muy bien el ambiente para que tu foto salga en el próximo video. ¿Qué tal? También me encanta con una chamarra de mezquilla. Se ve increíble. Y bueno, mis chuladas, ahora sí, ya me voy. Recuerden que el próximo jueves tenemos una cinta. Sí, desde España el mundo de Isa va a hacer una manualidad de unicornios y desde México esta chulada creativa va a hacer otra idea. A ver cuál les gusta más. ¡Ay, estoy súper nerviosa! Pero bueno, ya saben, tenemos una cinta el próximo jueves. Y mañana también subo un video nuevo, así es que no se agobien. También el domingo voy a subir un video nuevo. ¡Ay, mis chuladas! Bonito fin de semana y espero que estén súper pendientes para el próximo jueves. ¡Ay, mis chuladas! Estoy súper nerviosa. Ni siquiera sé qué voy a hacer. Mi cabeza ya empezó a volar. Por favor, déjenme en sus comentarios como ideas, sugerencias. Pero por lo pronto nos vemos el próximo jueves. Yo ya me voy a poner a trabajar este fin de semana. Así es que bonito fin de semana, mis chuladas. Y nos vemos mañana con un nuevo video. Y nos vemos el próximo jueves, México y España al mismo tiempo. ¡Bye, bye! ¡Ay! Pero antes les dejo mis recomendaciones de videos porque a lo mejor no los has visto o ya son muy viejos y ya se han olvidado. Así es que chécate estos dos videos que están muy buenos. Ahora sí, hasta luego. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!